España restablece sus relaciones exteriores con Marruecos. Para ello, el presidente del gobierno, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, han llegado hasta Marruecos para iniciar un nuevo rumbo entre las relaciones de ambos países. Esta nueva hoja de ruta tendrá como protagonista la cooperación entre los dos naciones. Para ello, se abrirá una aduana comercial en Ceuta y se reabrirá esta misma aduana comercial en Melilla. Además, en este marco de cooperación, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el rey de Marruecos, Mohamed VI. Esto ha provocado que el frente polisario rompa relaciones con España al España reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, esto es una muy buena noticia para España, que ve en Marruecos un socio aliado muy importante para la obtención de gas y para la protección de los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla.